En este momento nos encontramos en el municipio de Quillacoyo, exactamente la zona agropecuaria que es Bellavista. A ver amigos, vamos a ver qué se puede ver más allá y puede ver también la panorama, cómo se está realizando en este día, en este momento, para esta Feria Gran que se está llevando en este lugar. ¡Sí! ¡Sí! Estamos aquí con una productora de flores que es Zayda. Zayda, ¿nos puedes hacer conocer un poquito más de las variedades de flores que tú ofreces en esta feria? Sí, tenemos las dosas, los gladiolos, los liriums, tenemos en todo tipo de colores. Hay las primeras, segundas y en la feria podemos ofrecerles más variedades. Hay gladiolos, claveles, lisientos y esas variedades tenemos. ¿Cuál es lo que más consume la gente? El lirium, porque normalmente llevan botoncito y con el tiempo se va abriendo bonito como campanitas y es lo que más consume la gente. El lirium. ¿Qué consejo darías a la población para que puedan venir a la siguiente feria, que sería el año? Sí, a que vengan las flores, ofrecemos prácticamente al precio de productora, al consumidor. Que vengan, que se den una escaparita aquí por la feria y les vamos a ofrecer todo tipo de productos, no solo flores, también tenemos alimentos. ¿Qué producciones hay en esta zona de Villavista? Para la gente que no conoce, ¿no? Tenemos cebollas, tomates, papas, lechugas, en sí da todo, choclo, todo da aquí. ¿En tu huerta qué es lo que más producen ustedes, puras flores o hay otra variedad más? Dos variedades, hay dos productos más, tenemos la papa y la cebolla y el choclo más. Y blanco, después guinda, zojo y naranja, amarillo. ¿Un mensajito para todos los cuchaminos para que el año vengan aquí a la feria? Que vengan toda la gente y no está caro, está el precio económico. Miriam Alegre. ¿Qué variedad de flores ofreciendo en esta feria, Miriam? Estamos ofreciendo lo que son los lilios, tanto en perfumadas como en normales. Los colores que podemos ofrecer son el rosado, el anaranjado, el amarillo, el blanco, el guindo tenemos, como también el blanco tenemos. ¿Qué nos puedes comentar más sobre esta feria? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo cualificas? Vos como expositora también, ¿no? Como de las flores, ¿cómo le calificas? Esta, yo podría decir desde mi punto de vista, haciendo una feria como esta, es que nosotros estamos llegando al, en este caso al consumidor, ¿no ve? Estamos llegando al consumidor, del productor al consumidor. Y estamos ofreciendo nuestros productos que nosotros producimos, ¿ya? Y de la misma forma, yo invito a toda la población en general, que todavía aún está a tiempo para poder venir a visitarnos y poder llevarse lo que son nuestras flores, ¿ya? Como también estamos cerca de lo que es el Día del Maestro, invitarle a los maestros, ¿no? Que pasen por aquí y que se lleven las flores. Para todas las maestras, ¿no? Por ejemplo, maestros, maestras, o sea, esposos y esposas de los maestros puedan. Sí, ajá, pueden pasar y llevarse, ¿no ve? Las flores. ¿En qué lugar les puede ubicar a ustedes a productores? Alguien que quiera, digamos, para una boda, para algún evento, quieran llevar bastante flores. ¿Cómo les pueden ubicar a ustedes como a productores? Bueno, de mi stand en particular, podría decir, es el stand de Flores Pinto Alegre, ¿ya? Es la flor ideal para cada ocasión, se podría decir, ¿no ve? De la misma forma tenemos números, tenemos tarjetas, si bien no tenemos un puesto, diría, un puesto fijo lo que es en la ciudad de Quiacoyo, pero sí estamos los días lunes y los días jueves, estamos del estadio al lado vendiendo de la misma forma nuestras flores. Ahí nos pueden ubicar en lo que es en el estadio, o de la misma forma también nos pueden ubicar en Cochabamba, en las madrugadas que estamos vendiendo. Gracias por la entrevista y también gracias por las autoridades departamentales, como también autoridades nacionales que nos han visitado. Gracias al viceministro Álvaro Moinedo también, de la misma forma al alcalde, ¿no? Que está también al compañero Martín Mamani, que está representando a la Federación Única de Trabajadores Campesinos, que está aquí, nos está representando, ¿no? Igualmente a ellos, gracias por visitarnos. Bueno, pues gracias. A toda la gente que está viniendo, gracias por la visita.